Todo eso se ve bien, bebecita Yo tengo lo que tú necesitas ¿Qué hay que hacer pa' tenerla encima de mí? Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Todo el mundo mirando se queda, mami Métale con candela, gasolina y acelera ¿Qué tú esperas pa' movar? Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Ella mala pero está buena, siempre puesta pa'l problema Todo el combo se desespera cuando te da conmover Mami, chula, déjame agarrarte por la cintura De la forma en que me habla el oído, ven chula Me encantaría ponerte en to' la figura Fina pero palga, que le den perreo Hasta que el sol salga Me deja que la besa agarrándole la nalga No le importa la movie, tiene su cuenta sala Con un blunt por Miami Esta noche es de las que no se acaban Échale solo hielo al vaso de Lenny Hasta que nada recuerde mañana La latina de Miami Esta noche no se prestan pa' nada Todo el mundo activo los stories Con esa tanguita tú no escondes nada Pa' que te vea moviendo Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Con vos se desespera cuando te da conmover Dije Ay, mami ¿Por qué tú me miras así? Todas mis bellas caras tienen que ver de ti Con tu permiso te quiero desvestir Trajo la pala pero dejo el panty En la cama vamos el lunes panty Se va toda y hace tomar la anti Estás escuchando a Ulises DJ En el aventador Podrón vueltón Wow, duro de sensación Tira la dirección Si tienes ganas de acción Te doy satisfacción No quiero distracción Solo ve ya que huele buleo pa' afuera Llega el weekend Lo que quiere es romperla Busca ahí al cuerpo Matar todas las penas Le gusta juntarse Perrear con sus nenas Mano le baja De negro su traje Porque mató la liga Por lo dura que está Todas las que hablan de ti Sabes que están en na Dale, prenda y pasa En un party en casa Sabes que soy el mejor Cuando es que te va a dejar ver Voy a hacerte detall Del aeropuerto directo pa'l hotel ¿Cuál es tu fantasía? La mía es tenerte arriba En el jet de todo el día Ella está lucida Pa' que la vea moviendo Todo eso, todo eso Todo eso, todo eso Todo eso, todo eso Todo el mundo mirándose que da, mami Métale con candela Gasolina y acelera ¿Qué tú esperas pa' mover? Todo eso, todo eso Todo eso, todo eso Todo eso, todo eso Perreando Ella mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema Que el combo se desespera Cuando te da conmover Se que te va bien Sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto del cien Por integral te ves feliz Ya tu cielo no está gris Mami dime con quién Me está pasando la hora Dime a quién te devora Me duele el coro Y de cura Extraño el sabor de tu boca Hey Extraño el sabor de tu boca Hey Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el dolor de la casa Y tu buen café en mi taza Extraño la brisa Extraño el sabor de tu boca Cuando abría la ventana Pero ya no tengo que la abra Ya no tengo mi sol Ni aunque voy yo pa' la playa Y aunque te cintrao Siempre yo en la terraza Nunca voy a buscarte No voy a por tu aparte Intentando llenar lo que te llevaste Y habrá quién me salva a mí Dime quién me quita a los tíatris Dime quién me quita a los tíatris Quizás en hoy yo No hay un aire que del cielo va a tener Te quería arreglarlo pero nunca quise baby Let's go, let's go Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por allí te ves feliz Si a tu cielo no está gris mami Dime con quién Pasando las horas Dime quién te va a caer el cora Y de cora Extraño el sabor de tu boca Extraño saborearte A tu cuerpo le digo pitazo Porque tú eres arte Me obligan a pensarte Cuando a mami le da por mencionarte Vivo en una novela Justa y Catalina Pero yo rolo apenas detrás de la cortina Y en la mañana no te veo en la cocina Y pa' el café me toca llamar la vecina Mami no eres Juliana Pero si fuiste mala Te dejaste vacío Y te llevo hasta mi sala Ay me quedo sin ti Oh, 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 lo mismo que hace sin mí Oh, 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 sé que te va bien Oye, yo sé que te va cabrón Pero no quieres despertar esto al 100 Oye aquí te ves feliz Si a tu cielo no está nis, mami dime con quién Estás pasando la bola Y me entiendo de a la bada Para venir con la bada Y de corazón Extraño sabor a tu boca Convertimos el hotel en un putero Veinticuatro horas no dan pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, no te invito el sexo Oh, 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 oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atraveso Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Perrado la testa El miedo lo dejamos en la gaveta Él la toma en esta alerta Te lo juro que se cule viento otro planeta Tienes más o más apretado que un pozo Bien, dicen yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo como yo, tú sabes, tan celoso Tú eres una droga cuando mueves ese booty Tienes buqueo como tocato en el turi Y yo perreo a sola a todos los clásicos del uni Yo le compro una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, weputa Regala hasta la muerte Baby, me gustaría Con muerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Tú eres mío Si el reloj no tiene más tiempo Lo hizo Lo hizo Ya la gente está loca Pero nadie se quiere ir No le bajan a la nota Pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes Que en ti yo me pide, aunque no nos conocemos Contigo ya tengo unos planes Manso el sabor de la mujer Pero mis labios preguntan a qué tú quitas saber Detrás de ella hay unos pales Pero ninguno conmigo sale Más tal vez te voy a decir, viste, yo te lo dije Pero por ahora, por ahora me tienes mirando Aquí la mía maquinando, imaginando que Si se da lo que yo estoy pensando Puede ser que ya nunca me equivoqué Tú no me conoces, pero yo te conocía Por ti yo tengo una mujer, suelta la sangría Sé que no tienes dueño, pero hoy tú vas el mío Si quieres quédate esta noche, aunque te vaya el día Mírala bien, bailando solita Hasta que me acerque y me ponga de frente Sé que todo el mundo me vio y no me importa la gente Y es que tú no sabes que en ti yo me pillé Y aunque no nos conocemos contigo ya tengo planes Me hace el sabor de la mujer, pero mis labios preguntan ¿A qué tú quitas? Sabes, detrás de ella hay unos pales Pero conmigo ninguno sale Más tal vez te voy a decir, viste, yo te lo dije Pero por ahora, claro Imagínate que manda en el jacuzzi Se me pone honey con el tosie Su pussy tiene que estar bien juicy DJ todavía no me cambia la music Que yo quiero verla con la nalga arriba y la mano al suelo Te tengo seca y me desespero Haciendo celebrito, firmando un casero Que yo quiero verla con la nalga arriba y la mano al suelo Estoy loco porque con la nalga arriba y la mano al suelo Que su cuerpo me lo voy a comer entero Ya la gente está loca Pero nadie se quiere ir de aquí No le bajan a la nota Pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes Que en ti yo me pillé Y aunque no nos conocemos contigo ya tengo planes Me hace el sabor de la mujer Pero mis labios preguntan ¿A qué tú quitas? Sabes, detrás de ella hay unos pales Pero conmigo el mundo sale Más tarde te voy a decir Vete yo te lo diga No tiene hora de llegar a la palma Quiere joder, cuerpo se lo pide Ella no está pa' aplicarse Tampoco escucharte No hay na' que lo impide Conozco su ubicalía Toda su fantasía En la cama solo le gusta el dolor Si coincidimos donde sea Sin problema hago la labor Y es que tú quieres Antojarte lo que no se debe Tú me te atrapas así No tienes que hacer mucho pa' convencerme Una fotito sin ropa me mando Yo le envié dos pa' que empiece a tocar Se me tiene en su cárcel Estoy loco por ver tu pierna en mi homba Si no te quitas esto nunca va a acabarse Es que la teoría se ha dedicado Pa' cuatro y seis nueve Eso es matemática Tú la ves siempre arreglada Nunca básica Y llega en el trabajo Pide excusas médicas Y le digo no, no tardes No, no tardes A ti te encanta provocarme Porque sabes la paz y que caigo Y le digo no, no tardes Que este viejo no tardes A ti te encanta provocarme Porque sabes la paz y que caigo Lo que tú quieres Antojarte lo que no se debe Tú me te atrapas así No tienes que hacer mucho pa' convencerme A hacer lo que no debe Es lo que ella prefiere Se pasa todo el día Metida en mis redes Siempre que la ves Allá abajo le llueve Llama a la babysitter Que cuida a los nenes Que no hay hora de llegar La quiere perreo Y no quiere dormir No piensa quedarse acostada Cuando se trata de bailar sobre mí Le gusta la hookah Y los shots de tequila La musicista chila No corre por pila En la discoteca nunca se jubila Solamente yo aseguro y le vigila Queda la cerro abajo De las estrellas de Rolls Royce No me dejo choice Aún escucho su voice Hoy ella me gritaba Me gustó su noise Quisiera repetirlo mamión Y es que tú quieres Antojarte lo que no se debe Tú me te atrapas así No tienes que hacer mucho Pa' convencerme Esta noche por video Te entiendo que te voy a amar Nos vemos y el bellanqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con la cara No me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con la cara No me la va a quitar Me escribió esta palio Y un cuento palio Bellaquera me tuiteó A que no me mencionó Yo sé que no olvidó Aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó En el story que subió Te la matas a tu hijita Con tu flow Tú eres una sicaria Espero que no piché Si un día ando dando vueltas por tu área Te puedes tirarme el celular Cierra las ojos Empecé a imaginarme En tu cama Con mojada Cuando llamo Esta noche por video Te sientes que te voy a amar Nos vemos y el bellanqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con la cara No me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con la cara No me la va a quitar Tócate 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 Que llore lo mismo desde el otro lado Tócate 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 Tú no sabes de lo que me imagina Tócate 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 El piso mojado Cuida con la zona Tócate 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 Como si yo estuviera en persona Cuando te vea te voy a ver Cuando te vea te voy a costear Si tú me lo pides te voy a esperar Esperamos pa' la calle Voy a estirarme el celular Cierra las ojos que se imagina En tu cama Tú mojada Cuando ya va Estoy cansado de siempre estar viéndote del ex Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Ya no puedo esperar Te voy a olvidar Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaquea Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con la cara no me lo va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con la cara no me lo va a quitar Hace tiempo que yo tu presión no tengo Por eso es que yo te voy a tener Te nudo en mi sueño Te nudo en mi sueño No me dejes despertar Baby te lo rego Porque la realidad Ya no soy tu dueña No paro de recordar Es como si hubiera pasado ayer Acostumbrado a despertar Con tu calentura en mi piel Baby que pesadilla Desde que te fui desde aquí Si solo en mis sueños puedo meterte Como te metí Sé que te acuerdas Como tú dejabas todas las camas mojas Dime que tengo que hacer pa' que vuelvas Ya no aguanto más Quiero verte cuando despiertas Sé que te acuerdas Como tú dejabas todas las camas mojas Dime que tengo que hacer pa' que vuelvas Ya no aguanto más Otra vez quiero tenerte Hace tiempo que yo Tu presión no tengo Hoy te vuelvo a tener Desnudo en mi sueño No me dejes despertar Baby te lo rego Porque la realidad Ya no soy tu dueña Esto de nosotros es un problema Y no puedes decirle a nadie Solo texteas y estarle No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problema Y aún no acuerdo de aquel día y esa canción Si yo se llegué a enterar pa' ser un papelón Solo le puedes decir a nadie Solo texteas y estarle Porque esto de nosotros es un problema Y tú conoces mis intenciones Al frente de tus panitas no me menciones Tú tienes más opciones que doce corazones Pero cuando te tocan me llaman Aunque todo de nosotros sea un problemón Haciendo cosas triple X como tentación Con los ojitos chiquititos como deseas don Dándote estable en la playa de Boquerón Llegué a esta dirección si todavía quieres El brillo de tus ojos, ¿te a qué me prefieres? Me voy de Turume, espero que tú me esperes Yo te lo pongo, tú no pongas en las redes Porque esto de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Solo puedes decirle a nadie Solo texteas y estarle Entre aquí en la mañana me llamo Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellas, nos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que no acá se olvide Castígala, castígala Dime cuándo nos vamos a encontrar Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Pa' esperar que me tires al cielo Pa' matarte en el sexo En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Y nos dos bien bellas, nos calentamos más que un julio Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rico te tienes que sentir Tenuita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes se lo dejas para luego La nostalgia es feste y estoy sintiéndola Mirándole la labia convenciéndola Me cuento su deseo, hoy conociéndola Le doy muy bellaqueo Esta vendurita ruptiéndola Todo el mundo mirándola Estoy bajo los aspectos de la nota y sigo castigándola Quiero la copy completa Virgando con la teta Hasta nunca me tiene directo De ella la puso boqueta Pa' mi que sin ropa tú te ves mejor Tu mía foto pues cogerte la ropa interior Si lo dejas para luego pierdes Ya no me la verdes que quiero comerte Con la champaña también me lo verdes Para convencerte yo que tengo que hacer Dime si conmigo te veo Si no va a hacer na' pues no perdes el tiempo Si como tú bailas lo haces no esperes mamá Y quiero estar adentro Baby, hoy si te me puse yo pa' ti por casi Pretty, fue que tú me bailaste al mismo Apriéndote, tu el fin de pala te vi Editing al sol y si freaky Tú me puso el venta así El épico se puso el encuentro entre tú y yo Opidencia es correcta y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, no te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos, holy, qué es lo que hacemos aquí Hoy que tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico tú tienes que sentir Enhorita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Ya se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes cerca de la pala te voy a bajar Y tú me quieres amarrarte Será después, o sea, ya mismo pasará Siento que son compatibles a nuestros signos, nena Se nota que el pelo más lindo era buena La vida de luz Si perdiste a ti, mami, le desnuda Dime si vas a hacer que se cumpla La que pruebe una va a pedir segura Y hasta a mí, nanda Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensé Pensando Con ganas de saber Con ganas como te ves tú Si supieras lo que tú ves tú me provocaste Yo quería inventar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo uses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche todo así Y si quieres con rodillas Cualquier luna me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te se olvida Y si quieres otro día Cualquier luna me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Ya no está sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo ¿Qué te tienes que decidir? Si vienes solo deja caerle No mangué un bote Party en la playita Lo porqué Ella no trajo gotita Pa' que la nota se note Hoy la está pasando bien También se vea mejor Su corazón más frío Que un invierno en Nueva York Tú te quieres desquitar Yo te hago el favor Dale, invita a tu amiga Que sobra el alcohol Esto no termina aquí Sigue el descontrol Voy a estar cerquita de ti Cuando va el sol Pa' darte calor Y llevarte pa' la luna Pa' darte calor Luego vuelvo a ir a la puerta Tenerla de espalda Hoy temprano No se guarda Pa' que una nota pa' amores Le dieron la carta Hasta que yo la aparta ¿Qué quiere? La nena Pero es humilde Seguiste en la arena La culpa La pena Pasado que ya no hay problema Te y yo, baby Conectamos No hablamos Solo nos miramos Toda la noche nos buscamos Pa' darnos calor Y llevarte pa' la luna Y llevarte pa' la luna Pa' darte calor Yo tu gatito Tú mi gatito Pa' dónde quieres que yo te lleve Pa' darte besito Y hacerte cosita Dime si abajo quieres que bebe Ella es juicy Se ve freshy En ese panticito y benchy Ya yo bajé Te tocaste igual Provechi Me lo lleno de quise Y no son hechi Le gusta su casco Yo bajo con la jersey Mándale a cake Que yo estoy a su maxi Pa' ser malo de ella Nunca to' fancy Porque voy a la universi Te quieren desquitar Yo te hago el favor Dale, invita a tu amiga Que sobra el alcohol Esto no termina aquí Sigue el descontrol Voy a estar cerquita de ti Cuando va el sol Te de cookie Tú eres una movie Te quiero en el brazo Como la Louie Un bañito te viste Y la ubi Que La noche está pa' un quickie Junto de tequi Si te va a tirar la ley Yo tengo la reti El burido equis Fuimos a comer en el parking Hicimos el deli Tú me buscaste y yo me pego Te le aviso cuando te es ready Quiere la vez Pero no te volveré Ella come light Pero te sota de vi Yeah Cookie Tú eres una movie Te quiero en el brazo Como la Louie Baby Mándamela Ubi Yeah Quiero que sea mi cookie Pa' hacer una movie Te quiero en el brazo Como la Louie Me quiero en el!!!! Me quiero aprender tu pubis Que la noche está pa' un whisky La noche está pa' un whisky Y la noche esta pa' un whisky La noche esta pa' un La noche esta pa' un Wifi La noche esta pa' un Monkey La noche esta pa' un La noche esta pa' un La noche esta pa' un Sexo Que perfecto ese diseño Nadie sabe no Pero ese **** es caribeño Vista cubana española Me sienten un sueño Yo te enseño Pa' que todo el mundo sepa que eres mi Tenemos electricidad como tela Fue bien cabrón coincidir pa' conocerla La bajé pa' la perla, eh Maté un cuiki en el bandel La ropa en el piso, me llevo el ampel ¿Cómo quieres que me aguante? Abusador en la cama, una ganta Maté un cuiki en el bandel En el piso, en todas partes ¿Cómo quieres que me aguante? Abusador en la cama, una ganta Cuki, tú eres una movie Te quiero en el brazo como la Louie Déjame, no me la ubique Quiero que seas mi cuki Pa' ser una movie Te quiero en el brazo como la Louie Me quiero prender tu movie Te he puesto pa' coger Una nota cabrona Explotar la cuenta Y perrearme una culona A despertar en otra cama Que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex Si es tremenda porquería ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Hoy yo quiero coger una locera Coger una locera Voy a ir por tu a la disco Voy a ir por tu a la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chuki Tú estás chuki Cara linda a veces media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Se vio el gistro debajo de la falda En saca, nalga no se tarda Siempre dulce, nunca se ve amarga Voto al nubio, prefiero estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre con los comandos en la cartera De la hija, puta fue la primera Yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el Chapo Y ella quiere amarrarse a un casco De Carolina a un bella con atollo Que falle el gozo Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposa Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Wow, baby Hoy yo quiero coger una loquera Coger una loquera Voy a ir por toda la disco Voy a ir por toda la disco Voy a ir, voy a ir Ay, estoy bien loca con la nota en high Voy a ir, voy a ir Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Amo el momento, buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy pensimota, chumbo el viejo Una gota y si esto fuera viña del mar Ya tengo toda la gaviotas Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como mega Aquí misionamo y la gata no se riega Chambonean, pero no me matan como mega Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y con nada me entretengo Bajando la Nike for y tú sin dividendo No viven su vida y yo los entiendo Miren de los bleachers, mi es de metiche Quiere que me encapriche pa' que me la chiche Chiche, hace tiempo le paga el switche No es que sea biche, le que prefiero a biche que berrinche DJ Ulises Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertarle en otra casa pa' que no sea la mía Y mande al cara, mami, yes, que tremenda porquería ¿Cómo le puedo hacer pa' tu vencer? Ya solas quiero tenerte Que tú eres mi testigo Mi fantasía contigo Susurrando al oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos costamos Y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mía Y algo a mí me desea Que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química Y te vi tan sintática Y te vi tan sintática Te miraba tan exótica Si piensas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos costamos Y las miradas no lo pueden negar Tres las cosas que pasan por mi mente En mi habitación, mujer Llegándote Y el proceso de tu traje yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver Y el proceso de tu traje yo subir Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue jugándome Yo te voy a dar duro contra la pared Cómo le puedo hacer pa' convencerte a solas quiero tenerte ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando el oído que comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede negar